El Hotel Budapest se encuentra en Piriápolis, a 32 kilómetros de punta del este y a 45 kilómetros de Atlántida. Hay aparcamiento privado gratuito, las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana y baño privado con bidet, y el Hotel Budapest cuenta con conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Se ofrece consigna de equipaje. Punta Ballena se encuentra a 21 kilómetros del Hotel Budapest, y Maldonado está a 30 kilómetros. El aeropuerto más cercano, el Aeropuerto Internacional, Capitán Carlos Acrubelo, se encuentra a 16 kilómetros del Hotel Budapest. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!